Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos sobre señales de que venciste a la persona psicopata o narcisista. Generalmente las personas suelen pensar que es muy difícil salir victorioso de esta relación, de este vínculo y de todo este proceso, porque al haber perdido tanta energía, tanto tiempo, la mayoría de las personas que me escriben han estado más de cinco años, como siempre, pierden las ganas de seguir luchando. Han pasado por varios psicólogos, por varias personas que les han dicho que quizás les pueden ayudar y finalmente eso no pasó. A raíz de la falta de abordaje integral y real de las víctimas de relaciones con narcisistas y psicópatas, tenemos dos tendencias. Una es la pérdida de fe. Dejas de luchar por tu vida, dejas de luchar por tener una vida mejor, por tu felicidad, por tu recuperación, porque sentís que al final intentaste tantas veces que nada funcionó. Y también tiene que ver con la pérdida de fe en sí de la parte espiritual. O sea, si eras creyente en Dios, por ejemplo, si creías que el mundo al final tenía una tendencia a ser bueno si vos pensabas positivo o si vos eras una buena persona con los demás, este choque de repente de sentir, uy, yo lo di todo, yo no era mala persona, yo no fui ni soy mala persona y así todo me hicieron todo esto. ¿Cómo voy a volver a confiar en el universo? Y sentís que estás desprotegido en el mundo, que no hay nada de lo que te puedas agarrar ya, sino que directamente estás solo o sola. Incluso esto de la justicia no existe. Obviamente, por un lado es la justicia de los hombres, o sea, sistema judicial que no funciona, que no ayuda a las víctimas y eso es cierto, pero también la justicia divina. Esto es decir, existe el karma, existe alguien que va a venir y va a corregir esto que está mal y finalmente te quedas desesperanzado o desesperanzada porque no hay nada de qué agarrarse en un futuro. Y la segunda tendencia es el falso empoderamiento. Esto significa no tener en cuenta el hecho de que fuiste víctima de una relación de este tipo con la situación traumática que viene incluida, sino pensar que vos podés elegir ser sobreviviente sin haber pasado por las etapas de recuperación. Lo podemos ver en estas frases que suelen usar las víctimas como esa persona es mi maestro, le agradezco todo lo que me hizo porque me hizo más fuerte. El falso empoderamiento al final es una forma de anestesia. No va a funcionar a largo plazo, o sea, finalmente vos vas a sentir las consecuencias psicoemocionales, los síntomas directamente, las enfermedades psicosomáticas, el estrés. Todo eso va a caer en vos en algún momento. Y obviamente ninguna de estas dos tendencias significa una victoria real. Desde luego la pérdida de fe no tiene nada que ver con haber vencido a nadie, pero tampoco el hecho de pensar que uno está empoderado cuando estás bajo el efecto de un falso empoderamiento. Y esto es lo que produce que tanta gente siga todavía en el ciclo abusivo de alguna forma, que siga confundido o con dudas acerca de su experiencia, y que realmente no hayan sanado y por ende no hayan vencido ni la experiencia ni a la persona que les hizo daño. Como el camino de recuperación implica abordar un trauma, y generalmente son años de estar bajo esta dinámica, la mayoría no sana integralmente. Por ejemplo, si seguís en contacto con esa persona, a pesar de que no hay condiciones objetivas que te impidan salir por completo. Por ejemplo, puede ser que tengas hijos en común, o que sea parte de tu familia, que te impida mudarte, que no puedas conseguir un trabajo para independizarte. Si esas condiciones concretas no son las que te están afectando, y de todas maneras seguís en contacto con esa persona, todavía no has pasado por todo el proceso, la mayoría de la gente huye y no quiere tocar esa parte más oscura, más dolorosa, más traumática justamente de elaborar todo lo que pasó. Y esto no es para retarte, para decirte que estás haciendo mal, si seguís en contacto. Hay que decirlo, y es que no vas a sanar si seguís en contacto con la persona que te hace daño. Es como si quisieras sanar de una adicción, y sigas en contacto, sigas consumiendo dicha sustancia. Obviamente que te va a alargar mucho más el proceso. Es importante que entiendas que si vos seguís confundido acerca de la relación, acerca de esa persona, acerca de si fuiste vos el problema o no, y no terminaste de entender qué fue lo que pasó, que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, y sumado al hecho de que continuás padeciendo esas consecuencias, esos síntomas, todo lo que, el peso de la culpa, el peso de la disonancia cognitiva, esta imagen de buena persona, mala persona, que te atormenta porque no sabes con cuál de las dos quedarte. Si seguís padeciendo las consecuencias de esa relación, y seguís confundido, tenés dudas, eso significa que aún no estás recuperado. Necesitamos voluntad, sí. Necesitamos fortaleza espiritual, sí. Necesitamos apoyo social, desde luego. Necesitamos apoyo profesional de algún psicólogo. Básicamente, y en lo posible, necesitamos todo esto junto. Porque si te falta fuerza de voluntad para comenzar el proceso de recuperación, porque tenés miedo, porque sabés que es muy largo, y al final sentís que quizás no vas a lograrlo, perdiste la fe. Nada te va a salvar, nada te va a ayudar, no tiene sentido. Y mucha gente está en este lugar. Esto también tiene que ver con la indefensión aprehendida. Han intentado tantas veces, y si te falta apoyo social, si estás solo completamente en el mundo, si no tenés un amigo, alguien que entienda lo que te está pasando, o por lo menos que no te juzgue, claro que va a ser difícil también. Y mucha gente también está en ese punto, porque la persona manipuladora los ha alejado a la gente que realmente podía ser buena y un aliado en su vida. Y obviamente, que este también es un punto importante, y que la mayoría de la gente está padeciendo, el hecho de que no tengas un psicólogo, una psicóloga, o incluso un psiquiatra, no sé, alguien que te pueda ayudar con las herramientas adecuadas, que entienda de la problemática, que sepa sobre relaciones de este tipo, y no las relaciones tóxicas, porque acá no hablamos de eso, también te va a costar, porque no vas a estar apoyado por una técnica, por algo que sea más profundo, que vaya más a los síntomas, y obviamente que para elaborar un trauma, sí o sí necesitas apoyo de parte de un profesional. Entonces, ¿cuáles son las señales de que finalmente venciste a la persona narcisista o psicópata? Una de las señales, cuando aprendiste la lección, lo que está mal, está mal. No es una cosa necesaria para crecer, ni para ser mejor persona, ni para encontrar tu poder. Lo vimos en el video sobre por qué no deberías perdonar a la persona narcisista o psicópata. Y desde luego, te recomiendo que vayas a verlo, porque ahí hay mucha información de valor sobre este tema. Que puedas entender que tu poder está ahí, que siempre estuvo adentro tuyo, y que sale, de todas maneras, en el momento que necesitas sobrevivir. No es una cuestión mágica de espiritualidad. Es un mecanismo de defensa. Cuando vos estás en peligro, cuando estás en una situación de alto estrés, de mucha ansiedad, todos son mecanismos que se van activando, justamente para alertarte de que algo anda mal, de que eso no está correcto, o de que tenés que salir corriendo de ahí. Pero como la persona manipuladora, obviamente, juega con tu mente, y te hace creer que en algún momento puede ser bueno, o que en realidad en el fondo es bueno, te quedás, porque además estás dependiente de esa persona. Entonces son muchas cosas que están ahí en juego, y que hacen que, por un lado, te estés defendiendo, porque no es que estuviste completamente quieto o quieta, que no hiciste absolutamente nada por tu vida, sino que pusiste en marcha estrategias de afrontamiento, pero que hiciste lo que pudiste mientras luchabas con la disonancia cognitiva, mientras luchabas con esa imagen de ay, pero yo lo quiero, pero yo la quiero, la amo, es bueno, yo sé que en el fondo es bueno, alguna vez me ha mostrado una linda cara, pero a la vez me maltrata, y no sé qué hacer. Eso quiere decir que el agradecimiento es para vos mismo, porque no te has dejado estar tampoco, no te has abandonado, simplemente que tu cuerpo, tu mente, todos tus mecanismos de defensa, hicieron lo que pudieron en el momento, que estaba pasando todo esto, pero que no tenías las herramientas suficientes, porque te faltaba la conciencia plena de lo que estaba pasando, y absolutamente nadie te dijo, que estabas con una persona narcisista o psicópata, que estabas siendo manipulado, que estabas en un proceso de sometimiento, nadie te lo dijo, y por eso te faltaba esa pieza, y también esta cuestión de que no podemos agradecer el maltrato de alguien, no podemos agradecer lo mal que nos hicieron, lo mal que nos dejaron, eso no tiene ningún sentido, y que es algo contraproducente, porque de forma inconsciente estás mandándote el mensaje de que no fuiste vos quien puso toda esa defensa en marcha, y quien está buscando la información, y que está buscando ayuda, sino que fue esa persona quien te sentó y te dio una lección de vida, eso es totalmente incorrecto. Entonces, esto te ayuda a que puedas juzgar bien las situaciones y las personas. Nos han enseñado que juzgar en sí está mal, pero el problema es que si vos tenés 10 años, por ejemplo, encima con esa persona, donde has visto cosas, has percibido cosas, te ha dicho cosas, has padecido situaciones con esa persona, ¿por qué vos no podés hacer un juicio acerca de eso y decir, hey, era mala persona conmigo, me hizo mal, me hizo daño? No. La gente te va a decir que vos no podés directamente analizar nada, porque eso significa que vos estás dando un prejuicio o que estás juzgando mal a la persona. Cosas como, por ejemplo, no digas eso porque ellos también tienen un trastorno o son enfermos o han tenido traumas en la infancia. Eso que tiene que ver con todo lo que vos viviste en la actualidad. O sea, nadie tiene derecho a pisotearte, a vulnerar tus derechos. Nadie. Y también a dejar de justificar todo, porque más allá de que esto es un staff emocional, nos han programado para justificar a la gente, para que todo lo que veamos que está mal, que no nos gusta, que nos está haciendo daño, empecemos como a pensar ay no, capaz yo soy la que estoy juzgando mal o la que estoy pensando de más. Y siempre estamos como tratando de acomodar las piezas para que todo suene más lindo y el mundo no funciona así. Al final se trata de poner los pies sobre la tierra y mirar el mundo y la vida como lo que realmente es. La segunda señal de que venciste a la persona narcisista o psicópata es que lograste escaparte. Entonces te distancias de su maldad, de sus provocaciones y de su necesidad de usar tus sentimientos y encima reírse de vos, burlarse, hacerte sentir que sos tonto, tonta, que sos débil, inútil y que encima hacen lo que quieren con vos. Acá sí hay un verdadero sentido de empoderamiento porque la decisión la tomaste vos, pudiste dar ese paso tan difícil, significa que al final sos fuerte, que no te hagan creer que escapar es de cobardes porque en este caso otra opción no te queda. Cuando te reconstruyes, cuando comenzás a educarte, a informarte y esto lo detestan y de que no te sientas culpable por simplemente señalar que algo está mal, que eso no tiene por qué hacértelo, que vos no tenés por qué soportar eso. Esta situación realmente desespera a las personas narcisistas y psicópatas en general, pero también esto de aprender a poner límites, decir no a tiempo. Muchas veces por miedo o por no quedar mal o por no hacer sentir mal al otro decimos sí cuando queremos decir no realmente. Te empezás a valer por vos mismo o vos misma, que ya no estás dependiendo de los demás. No necesitas que nadie te diga cuánto vales, que mereces amor real, que mereces buenos amigos, que mereces una familia como la gente, mereces estar libre de todo tipo de violencias y por ende no vas a permitir que nadie venga y vulnere ese derecho que vos tenés o que te quiera dar algo que no corresponde con todo eso. Entonces, si los demás lo ven o no, es problema de ello. Ya no te importa a vos, vos ya sabés lo que vos querés y lo que no querés. Trabajás también tus errores porque no somos perfectos, por más que seamos empáticos, eso no quiere decir que seamos seres de luz, que nunca nos equivocamos y que nunca el ego nos sobrepasa o las emociones negativas o lo que sea, sino que sí, cometemos errores, cometimos errores en el pasado, vamos a seguir cometiendo errores y entre más conscientes estemos de todo eso y lo trabajemos y no permitamos como, bueno, como lo hago yo, entonces está bien. No, las cosas que están mal, las acciones que dañan a otro, que perjudican a otras personas que son egoístas, si nosotros las hacemos, también están mal. Entonces, aprender a reconocer eso también es parte del proceso. La tercer señal de que venciste a la persona narcisista o psicópata es cuando comprendes que solo tenés una vida y que es tu deber defender tu vida. Protegerte, trabajar duro en tus fortalecimientos porque no nacemos sabiendo cómo hacernos más fuertes, pero podemos aprender a cuidarnos y, ¿por qué no? Cuidar también a los demás. Roban tu tiempo, roban tu energía, te quitan salud a nivel integral, te roban la felicidad. Todo este conjunto de cosas y mucho más es tu vida. No podés dejar que tu vida se vaya al caño, que roben tu vida básicamente estas personas. No. Cuando entendés que no querés ni debes distraerte de lo realmente importante que es construir una vida consciente y con amor real, quizás no sabes cómo, no sabes por dónde empezar, pero poco a poco los caminos se empiezan a abrir porque tu conciencia se expande. Cuando vos empezás a entender que al final estar con una persona así es perder energía, es discutir todo el tiempo, es pelear todo el tiempo, es sentirte inseguro o insegura, que se burlen de vos a tus espaldas y en tu cara. Y todo eso es tu vida yéndose, perdiéndose en el camino cuando tenés cosas mucho más importantes para hacer. Seguramente tenés trabajo, tenés estudio, tenés hobbies, tenés libros que leer, videos, películas, te gusta pasar tiempo con tus mascotas, tenés amigos, tenés familia. Alguna cosa en la vida realmente te apasiona y te gustaría disfrutar y esta persona te está robando todo eso, te está robando tiempo porque todos tenemos solamente 24 horas al día y obviamente que si las 24 horas te las pasas consumiéndote con esta persona, todo lo demás queda por fuera, no estás pudiendo disfrutar todo eso. Y en este punto hay un cambio trascendental porque cuando entendés todo esto no perdés más tiempo con gente en general que intenta molestarte, despedís a otras personas de tu vida que también te consumen, comenzás a darte cuenta que no eras solamente esta persona sino que hay más, hay amigos que no son tan amigos, hay familiares que en realidad no cumplen el rol de familia que es esa contención, es ese apoyo y hay gente en general que está consumiéndote la vida y el tiempo y empezás a dejarlos de lado, a sacarlos de tu vida porque sabes que no podés permitirlo. Ya no discutís porque te roba tiempo la discusión, sabes que no vas a llegar a ningún punto, sabes que siempre cuando estás discutiendo con una persona manipuladora están poniendo en marcha juegos mentales, juegos verbales, quieren todo el tiempo hacerte sentir culpable, quieren que des el brazo a torcer para hacer algo que ellos quieren que hagas, entonces no dejas que esos juegos te consuman a vos, también dejas de escuchar a cierta gente porque hay muchos gurúes, hay muchas personas que se las dan de experto sobre relaciones, sobre el amor, sobre la vida y de repente están dando mensajes muy retorcidos o para nada sanos y empezás a darte cuenta porque estás tan consciente, contenido que al final no te sirve y que no te sirve a nivel de tu conciencia, de los nuevos conocimientos que estás integrando. Por supuesto, dejas de escuchar gente de tu entorno que habla pestes de los demás o que siempre te estaban criticando, que nunca te aportaban nada y al final comenzás a vivir una vida más consciente. Esta toma de conciencia obviamente duele al principio, cuesta asimilar toda esta información, pero poco a poco vas comprendiendo que el mundo es esto y tenemos que aceptarlo, pero por otro lado nosotros podemos expandir la luz, podemos hacer del mundo un lugar un poco mejor y a veces creemos si tenemos miedo de hacer algo porque nos sentimos hormiguitas que realmente no vamos a aportar ningún valor y eso no es así. Vos podés ayudar a una sola persona y con eso créeme que ya basta. También empieza por uno mismo cuando comenzamos a trabajar el desarrollo personal y a dar un ejemplo con acciones. De esa forma vamos a inspirar a los demás, entonces no vamos a ir como persiguiendo a la gente tratando de que cambie la mente porque es muy difícil. Los pequeños pasos sí generan grandes cambios. Esto significa que a medida que vos vayas transformando tu vida, que vayas pasando por las etapas de recuperación vas a ver que te van a dar ganas de difundir o de hablar del tema más que ahora quizás y vas a tener ganas de ayudar a otras personas porque vos has pasado por esta situación y sabes lo duro que es y vas a querer ayudar a otros y vas a tener la fortaleza para hacerlo. todo lo que vos puedas hacer realmente vale y tiene y tiene un impacto muy grande en la vida de la gente por más que uno crea que no. Yo también creía que mi trabajo no tenía ninguna importancia porque era un canal más de tantos de los que había pero me di cuenta que cada experiencia vale y cada persona hablando del tema vale. Si te gustó este video compartilo para que lleguemos a más personas. te voy a dejar un video por aquí o por aquí y una lista de reproducción que seguramente te va a ser de mucha utilidad. Si todavía no te descargaste el ebook con las banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chao.